Muchos prefieren quedarse en casa, otros quizás se van a la playa. Lo cierto es que los chicos, sobre todo ahora en Reyes, han pedido muchos juguetes que tienen que ver justamente con el agua, ya sea para la pileta o para la playa. Te vamos a contar y mostrar cuáles son los precios y lo más pedido. Por ejemplo, el tenis orbital, si no me equivoco, estaba en unos 8.900, pero por ejemplo, si no, ya tenemos el tejo, que también es para jugar a la playa. Tenemos después unos juegos que son para el agua, que a uno les echa agua y van flotando, entonces pueden jugar a buscar debajo del agua o por arriba. ¿Cuántos salen? Y eso, por ejemplo, hay a partir de los 3.990, quizás hay unos más económicos o en 2.590. Las pistolitas de agua, ¿cuántos salen? Las pistolitas tenemos unas chiquititas iniciales que valen 600 pesos, que son bastante chiquitas y después tenemos a partir de los 1.990 y se extienden hasta un precio de 8.900, 9.900, algo bien grande. ¿Y los inflables que generalmente llevan los más chiquititos para flotar? O las camas, que también son muy pedidas, ¿a partir de cuánto? Sí, por lo general están pidiendo muchísimo todo lo que son los bracitos o todo lo que es los chalequitos. Los chalequitos más o menos están en un precio de 3.990, 2.590. Más o menos los baldecitos de playa tenemos desde 1.990, algo que venga con palitas, que venga con algunos accesorios para llenar de arena y desde ahí van avanzando 2.990, 3.900. Los que se animan ya a meterse, por ejemplo, al mar y a las primeras olas, las tablitas, ¿cuántas? Después tenemos las tablas de surf y a partir de los 10.000 en adelante, algunas capas más económicas en 9.900, sí, 8.900 más o menos. El calor en Mendoza no para, una buena forma de refrescarse son las piletas y existen las piletas de lona, como ustedes saben, vienen de todo tipo, distintos tamaños, distintos precios y distintas formas que ahora te vamos a contar. La verdad que ha arrancado muy bien la venta de piletas en todas las medidas, tanto chicas como medianas como grandes, está bastante bien la venta, muy fuerte. La que más se vende en la intermedia, acá tenemos precios desde 50.000 pesos, es la de 3 metros por 2 metros, tenés de 60.000 pesos, tenés de 90.000 pesos, la más grande alrededor de la de 60.000 pesos, que en la intermedia, esa es familiar, es la que más se vende. O sea, la más barata. Desde 50.000 pesos, tenés planes con tarjeta de 6 cuotas sin interés, 10 cuotas fijas, otros planes, tenés con tarjetas bancarizadas, muchos planes accesibles, y lo bueno es que los bancos han aumentado los montos a las tarjetas, así es que la gente está aprovechando para llevarse piletas. Con respecto al mantenimiento del agua, es necesario un filtro, ¿cuánto nos podría costar? Sí, la idea de poner el filtro para cuidar un poco también el agua que nos está faltando, así que bueno, el filtro para 8.000 litros arranca en unos 11.500, 12.000 pesos, también que podemos ponerlos con planes de pago.